Música Música Aising Llego el compa Música AIG CAISTE desgraciado AICITAM Yo maceo ya trae ¡Calió, güey! Me está haciendo bailecito el vato, güey, no mames. Ya, güey, se llevó su baile. Me hizo como en Halo, güey. Cheguen aquí a estos vatos, güey, deshace. Me hizo daño y estaba en el... Ah, fue la pista, guionete. Abajo del helado. Arriba, me eliminó. Julio, partí su madre. Oh, partí su madre al vato. Esta madre. ¿Qué veo? ¿Qué vemos? Ahí tiene esa arma. ¿Sin wipe? No, yo... Ah, se contra el barrel. Verga, pendejo. No. Revive la rueda. Aquí estamos. En paracaídas. Son dos, son dos, son dos. Allá. Allá. Márcalo, tú. ¿Y el otro? Igual le cayeron por el... Uy, güey. Ya me vieron. No, la caja, güey. La caja, güey. La caja, güey. Atrás, atrás. Joder, puta, güey. Mientras saca el otro, no te preocupes. Tengo un patigo. Yo tengo la siguiente caja. La tiro aquí. Joder, uno. A huevo. Buenísimo. Chinga la madre de enfrente, güey. No. Atrás, atrás, atrás. Buena. No, no, no. Uuuh Creo que ya nos Allá arriba hay otro eh Verga No me arremataron a mi we Se cayó uno? Ah, bandido? Pfff, buenísimo Están por aquí Come on Gigi's, bro Jajaja No, se regresó ¿Acaso? ¿Nunca se acercó? Se cae el otro, puta madre ¿En tu? ¿Aquí? El de abajo muerto me fue Se metió aquí we Ahí me estoy entrando al área Vamos a ver, yo me voy we Buenísimo Aquí había gente Ustedes me dijeron que los mataran we Bueno ganamos, gracias al barrio Vamos a agredarles Me maté a dos wey Me mataron a mí también Por aquí Aguantemos el lugar Ok ¡Grabel! ¡Aguaz, Bagre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, sus pies! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Gracias! ¡No es nada! Puedo comprar puro chile ¿Quieres? ¿Quieres? ¡No se les gusta! ¡El novio te gano madre! ¡No we! ¡Sí! ¡No porque la tenías pa matar! ¡No we! Antes de que me rematara Marta Aquí quédense porque voy a regresar ¿A quién mató al barrer? A mí we Ahí está el moji frente ¡Woohoo! ¡Qué rico le baila! ¡Por atrás we! ¡Por atrás! ¡Buenísimo! ¡Han equipo completo ahí! ¡El mata rata se jaga! Tops que quedan detrás Buenisim Tengo ahí Yo ya balateo un wey con esa ¡Oh de puta! ¡Está aquí conmigo! Pues a mí ya me está gustando esta arma Adentro Sí, está adentro Aquí hay gente wey arriba Puta madre Acuérdeme de cambiar la puta mierda Yo no Aquí nos matamos wey, nos matamos No mames La puerta no se movió wey La puerta no se movió Ah, cómo no Si yo me moví hacia la derecha, yo se moví hacia la izquierda Dale, dale, dale No te uno Es que hay una palanca Hay otro, se fue otro, se fue otro Uno de blanco Un enemigo cerca Ah, si ustedes están hasta allá wey Abatido Vanésima wey Pinches vatos camperos de Melda Si no mal doy wey, van por el pasillito wey Te llevo hacia esa madre A matar Marca Marca, 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 ahí más Marca Marto, saco huevo Por puta Tumbados, Marto Ah Y el otro A Con Garrado Dejó chaleco Agárralo, agárralo Agárralo Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos